Tengue mamá y paisa Ngerima undangan diriman si Jakarta Rasakan di gemetir si rujiwa Orang mikir bakar hati pulang Apa sih ini sengaja Mama paisa, ya so paisa, ya lo neang Jadi takut, no piwin, no piwin, no adres No ii, no piwin, no iubi Dan jatuh bisu semenit Mari ambilkan omat krismu Berusampian, Mama paisa Ku sayang, Mama paisa Hati ancu Beratakan Bayangati sempian Ni pelaminan Mama pudi Mama e pudi Ku sayang Asik Mama e pudi Mama e pudi Paling borang, paling sayang Mama e pudi 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 Masukan tengah Mama e pudi Tutisha tak basar Pasukan tengah Mama e paisa uan Mama e pudi es oma paixal y el y 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